Hola mi gente bonita, sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat, Lala's VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el video de la grabación de las redes sociales, en Instagram, Lala's Gonna. ¡Gracias! 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 y y todo el tiempo a tus pies si acabo ya lo ves fue por tu culpa y ya no me interesa fue por tu culpa y me dará en tu confianza eso chico nuestros brazos que están esperando la locita a la abuela y arriba a la mujer y arriba a los infiernos chico todo bien todo bien a la verga los borracheros y 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